FICCIÓN Vivo de ficción en ficción Tengo razón, tengo razón La vida, mi vida, es una ficción En tu vida, creemos que es real Pensamos que es real Que el momento es el ideal Siempre es el momento Pero es ficción Si analizas la situación Verás que todo es ficción Parece real Lo vivimos como tal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te pareció que lo tenías Pero un día se escapó Pero un día se escapó Se diluyó Se diluyó Se diluyó Tenías la razón Pero resulta que fue ficción Ya pasó, ya pasó, ya pasó Que pase el próximo Que pase la próxima Así seguimos viviendo la ficción No está bien, no está mal Pero resulta que no es fatal Pero resulta que no es fatal Gracias a Dios no es fatal No me quedo nada No me quedo nada No me quedo nada Aunque tenga todo No tengo nada Aunque tenga nada Lo tengo todo Porque lo imagino Lo edifico Me lo construyo Me lo creo Pero es ficción Cuando despierto Cuando despierto Todo resulta que fue pixiti